Si no entendiste nada de estas expresiones o piropos que te presentó William aquí, te vamos a dejar diferentes opciones que puedes utilizar con un gringo o una gringa para que puedas conquistarla este San Valentín. Número uno chicos, que es la siguiente, good looking. Ustedes pueden utilizar esta expresión para decirle a un gringuito o a una gringuita que está muy hermosa o muy guapa, ¿verdad? Si, es como la forma educada de decirlo, o sea, no suena tan vulgar ni directo. O sea, si yo digo, ah, o sea, she's very good looking, she's good looking, es como, no se ve muy bien, está muy guapa. O sea, de una manera respetuosa chicos. Y esta fue la número uno. Número dos. Ok, este peropo es como un peropo que me enseñó un amigo en la prepa. Ok, tienes que tener nomás un centavo de diez centavos. ¿Y por qué lo digo? En los Estados Unidos, creo que en otras partes también, si quieres decir que una persona es un diez, puedes decir, ah, she's a ten, pero también puedes decir, she's a dime, porque un dime, eso es un dime, es realmente un centavo de diez centavos. Entonces, te puedes acercar a alguien y decir, oh, excuse me, you dropped your name tag. Y pones esto como, como no sé si están sentados en una mesa y lo pones como en frente de ellos, de esa persona, perdón, y estás diciendo que esa persona es un diez. O sea, un diez, como de la escala del uno al diez, es un diez. O sea, es un gran piropo que le puedes decir a un gringo o a una gringa. Pues, es un riesgo, ¿no? Porque es muy atrevido, pero creo que es muy chistosito. Yo creo que sí es chistoso. Lo he usado un par de veces como una broma y no, 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 ok, tal vez, tal vez sacas una risa y esa es la meta. Esa es la meta, chicas. O, chicos, número tres, chicos, que es la siguiente. I saw you and I thought that you were gorgeous. Esto, chicos, básicamente es cuando miraste a alguien y que dijiste, wow, qué guapísima mujer. A ver, le tengo que decir, si tú, William, me dices eso a mí, a mí me derrites. Sí, pues depende de la persona, del contexto, pero, pero si tienes este, lo que es buen, Buena labia. Buena labia, pues, sí te puede. Puede que conquistes a alguien, en serio. Número, ¿qué? Número cuatro. Cuatro. Ok. Eso es como muy, muy lindito. Lindito, yo lo, lo usaría, tal vez después de estar hablando un poquito con esa persona y no es tan atrevido, este, ¿cómo se dice? Atrevido. Atrevido, gracias, pero es muy lindito y puede ser nomás, si quieres decir, ay, tienes una hermosa sonrisa, este sonrisa, puedes decir, you have a beautiful smile. Y yo, ay, que muchas gracias. Y se me hace tierno, ¿no? Está tierno. Es muy tierno. Yo creo que estaría muy lindo. Porque no quieres como decir algo, pues, creo que esto es obvio, pero no le vas a decir a alguien, pues, algo de su cuerpo, ¿no? O sea, eso no, no, no. Al menos aquí en los Estados Unidos, si le dicen, ay, pues, me gusta tal cosa, nos ofendemos. Creo que en todas partes, pero especialmente aquí, ¿no? Eso no va a funcionar. Como la sonrisita, tus ojos, el cabello, eso sí. Eso va a funcionar, chicos. Sigan nuestros consejos. Pues, con un gringo, puedes decirle cualquier cosa, pero con una gringa, este... Tengan cuidado. Número seis, chicos. Vamos a hacer una demostración. Hey, are you from Tennessee? No, I'm from Ohio. Why do you ask? Because you are the only 10 that I see. ¿Entendieron? Es un juego de palabras, chicos. Así es, chicos. Básicamente, le estás diciendo a esa persona que es un 10, nuevamente. No sé por qué a ustedes les encantan los números. Sí, pues, es porque Tennessee, 10 I see, rima, pues. Así es. Entonces, es como... 10 I see. 10 I see. Ajá. Entonces, chicos... Muy lindito. Esto es muy cursi. O sea, si le dice alguien, are you from Tennessee? Ya, esa persona ya va a saber instantáneamente, o sea, ya el chistecito, pero... Sí, es famosito, ¿no? Sí, es famosito, pero puede que funcione si tienes buena labia, pues. Así es. Sí, vas a sacar... No podemos garantizar nada, pero con una buena labia puedes hacer casi todo, ¿no? Así es, chicos. Y, chicos, número seis. Eso sí es número seis. Número seis verdadero. Este, básicamente no es como una expresión. Es una pregunta, chicos. Cuando ustedes tienen interés en un chico o en una chica, pueden hacer la siguiente pregunta. Hey, are you on Instagram? Yeah, sure I am. Entonces, chicos, cuando ustedes le pidan el Instagram a esta persona, ustedes van a poder estar en contacto con ella. Es una forma menos fuerte de pedir el número, porque si le pides el número, eso es más fuerte. Entonces, el Instagram es la forma de cómo acercarte más a la meta, muchachos. Entonces, chicos, esa fue la número seis, que yo creo que ha de funcionar muchísimo. Ok, y, chicos, el número siete. Ya se supone que ya conoces a esta persona, o tal vez no, si tienes buena labia. Y si quieres preguntarle, oye, ¿quieres ir por un café? Puedes decir, you want to go grab a coffee sometime? You want to go grab a coffee sometime? También puedes decir, do you want to go get some coffee sometime? Get a coffee, you want to go for some coffee. Hay muchas variaciones, pero así se dice. Es como una cita más casual. Eso ya es cuando, cuando ya ganaste. Cuando ya, ya como que ya la conociste un poquito. Ya le dijiste ya todos los piropos que te enseñamos. Ya le pediste el Instagram. Y si tal vez no le quieres decir en persona, le puedes mandar un mensajito. Y ahí, chicos, ahora sí, queda en ustedes rifársela, como decimos en México, en la cita, chicos. Y por último, chicos, recuerden, ser ustedes mismos. Es lo más importante, ¿no, William? Creo que, mira, esta es mi opinión. A ver, para, voy a decir la neta, sin pelos en la lengua. Si eres una latina, va a ser muy fácil que conquistes a un gringuito. No más, este, porque a lo mejor no, tristemente, es un poquito difícil para algunos gringos recibir atención. Porque a lo mejor no somos tan cariñositos. Eso es lo que yo les iba a decir, chicos. Que los gringos, déjame continuar, que los gringos son muy serios. Entonces, chicos, puede ser un poquito como difícil. Por eso, chicos, yo les quería decir algo. Si quieren un video acerca de consejos para saber cómo conquistar a un gringo o una gringa, díganlo en los comentarios. O si también quieren otro tipo de videos, también pónganlo aquí abajo. Queremos escucharlos a ustedes. Ok, chicos. Y pues nada, chicos. Hemos terminado este video. Espero que les haya gustado. ¿Quieres decir algo, William? Pues los amamos. Aquí estamos por cualquier cosa. Pueden comentar algo también. Siempre pueden enviarnos un mensaje en Instagram también. Así es. Y pues nada, chicos. Los queremos. Siempre los vamos a estar apoyando. Mándenos mensajes en Instagram. Y allá nos vemos también. Adiós.